Sí, en el día de ayer me constituí en la ciudad de Trelew, concretamente en la cooperativa de la ciudad de Trelew y Servicios Públicos, en cuanto a retirar documentación y luego secuestrarla, en función de que estamos trabajando en una causa que tiene que ver con las irregularidades o presuntas irregularidades en obras de energía en distintos ámbitos de la provincia, y ayer en simultáneo hicimos estas tareas en la cooperativa de Trelew y en la cooperativa de Comodoro. Son obras que no se hicieron, que fueron adjudicadas en su momento y que no llegaron a una finalización, y que bueno, de acuerdo a lo que pudimos ver en los expedientes, cuentan con serias irregularidades, y lo que estamos investigando también es la posibilidad de sobreprecios en esos presupuestos. Bien. ¿Hay personas involucradas, detenidas en este caso, demoradas? No, por el momento nos encontramos en una investigación preliminar, estamos ya prestos a realizar una apertura en los próximos días y en las próximas semanas, así que no hay personas detenidas ni involucradas formalmente. ¿Va a haber más allanamientos? Por el momento no, la documentación que secuestramos es abundante, muy importante la que nos dieron ayer en las cooperativas, así que luego de analizar la misma vamos a estar avanzando seguramente a otras etapas. Gracias. 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 Gracias.